En el capítulo anterior de Titans Beast World Pero tu plan es luchar contra una amenaza planetaria como una ballena El cambio ha comenzado Si, y duele mucho Car, detente No puedo, es demasiado tarde Aleja tu antiguo y malvado culo de mi planeta Hazlo ahora Un tubo boom, del tamaño de un continente Yo soy, Doctor, Hey Amanda Boyle dice gracias, Darth Vader, Logan No puedo sentir su mente Cyborg Despierta, ¿estás bien? Te tengo Raven ¿Tienes idea de qué fue lo que pasó? Yo... no Y no hay nada en mi núcleo o memoria de respaldo de la última media hora ¿Dónde está Gar? Por aquí, Vic Él está por aquí Al menos debería estar aquí ¿Puedes escucharme? Garfield, ¿estás allí dentro? Conectado a la vida como ningún otro El Animal Man sintió un cambio monumental Y fue superado por el cambio sísmico del planeta Mientras sintió un millón de criaturas nuevas estallar en lo rojo ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Alguien que me ayude! Como siempre En tiempos de crisis Son los ciudadanos Los que sufren Las consecuencias Gente y bestias combinadas Gente y bestias combinadas Gente y bestias combinadas Furiosos Arrasando Van a estar bien Sujétate ¡No! 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 ¡Déjame ir! ¿Qué? ¡Connor! ¡Connor todavía está en el carro! Yo iré por él ¡Yo puedo! Dije que yo iré por él Niños intentando sobrevivir Entre las fauces del hambre Y las garras de las bestias ¡Connor! ¡Apartate del parabrisas! Pero los héroes Nunca descansan Ante la llamada del deber ¡Batman! ¡Aaah! Está bien Sólo Sólo sujétate fuerte de esto Y no lo sueltes ¡Con miedo! No tienes que temer Tu papá me envió Y Nightwing Está allá arriba ¿Eres tú su papá? Lo soy Y él Te atrapará Eso Es lo que él hace Te tengo Gracias Póngase a salvo Y... ¿Qué hay de ti? Héroes Valientes y dispuestos A sacrificarlo todo Antes de presenciar La caída De un alma inocente Bajo la sombra Del mal En una escala de 1 a 20 ¿Qué tan roto estás? El niño Se salvó Es todo lo que importa Claro, eso suena como un montón de estoicismo ocultando un montón de dolor Estoy bien ¿Puedo ver hueso? No creo que le llamaría bien a eso Esto... Esto va a estar así en todas partes Sí Es Beast Boy Fue decisión mía seguir con el plan de Gar y... Y fue la decisión correcta en el momento La Necrostar fue eliminada antes de que destruyera el mundo El planeta está cubierto de gente bestia Todavía tenemos un planeta Tenemos algo que construir ¿Qué sigue? Refugios seguros, cuarentena, examinamos a la gente bestia Aprendemos todo lo que podamos, trabajamos por deshacer esto Sí... Solo tenemos que ponerle las manos encima a uno Hay uno detrás de nosotros Sé que esta es escena de película de terror Y debería sentirme aterrado Pero... ¿Esto es tan conveniente? No obstante, aún enfrentando los desafíos más temibles No se hallan exentos de los peligros que acechan en la oscuridad Nightwing Gas bloqueador Bolsillo derecho ¿Qué es? Oye... ¿Estás bien? No... Podamos... No... No tenemos tiempo Bruce, te traeré de vuelta Traeré a todos de vuelta Se... Se lo que harás Yo... Yo... Sé que detendrás esto Sé que encontrarás un modo Lo... Lamento Lamento... No poder estar... A tu lado Dick Por favor No permitas Que lastime A nadie Batman Ha caído Y lo que resuena en la mente de Nightwing Son sus últimas palabras Hijo... Confío En que lo lograrás Pero ahora... La bestia se ha desatado Aquí Oracle Operando desde el Centro Comando de la Torre Titans Esta es una alerta a nivel mundial He accedido a todo satélite de vigilancia de control militar y privado De todo ojo en el cielo Tenemos miles, quizás millones de gente bestia destrozando el mundo Parecen estar congregándose, moviéndose, en manadas y rebanos Toda nación en la guerra Y... Dios mío Kandak Kandak está en llamas Y el león de Kandak Entre truenos y rayos rugió Necesito pesos pesados en la ciudad Ahora Te escuchamos, Oracle Estamos en camino ¡No! 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 El cliente está muriendo La princesa de Tamaran Ataca con gran poder Pero el león de Kandak Es demasiado poderoso ¡Oracle! ¡Nightwing! ¿Están Batman y tú? ¡Batman ha sido tomado! ¡Se ha ido! ¡Nightwing! ¡Lo siento mucho! Parece tener todas las mismas habilidades sin ninguna de las ataduras Escucha, tenemos que hacerle saber a todos Creo que la... Creo que las esporas se mueven instintivamente a un anfitrión más fuerte Necesitamos advertir a todo héroe super poderoso antes de que empeoren el problema ¡Diles! Y así, la bestia de la noche se deshace de Nightwing ¡Nightwing dice que las esporas abandonarán sus amfit Metallinets para atacar a sus seres más fuertes! Es lo que sea que hagan, no dejes que las infecten oxy no, Estar-Fayer y tú podrían los mayores problemas que tengamos Esto es más de lo esperado Si buscabas una venaza global más controlada También que debiste pedírtelo a alguien más Estoy trabajando con los señores del caos aquí, Warner ¿En verdad llevaremos a este pendejo a la reunión? No, márchese, Dr. Hey ¿En serio? Tiento que me tenés por aquí Esta siempre ha sido una casa del caos Señor presidente, el país y el mundo están siendo invadidos ¿Cree que no sé eso, Warner? Mi esposa es una maldita nutria Eso es desafortunado La amenaza va en aumento con cada minuto Pero creo que puedo detener esto Ah, muy bien, muy bien ¿Y qué es lo que necesita? Sabe lo que necesito Oh, Warner No autorizaré el buro de soberanía Lo que usted está solicitando es Señor, la primera dama mutiló a dos miembros del servicio secreto Y está comiendo pescado en la piscina de la Casa Blanca en estos momentos Sé cómo se siente sobre Superman y su equipo ha sido efectivo Pero no estamos lidiando con la Liga de la Justicia Ellos se han hecho a un lado Puedo salvar al mundo Solo necesito la autoridad para hacerlo ¿En verdad quiere al planeta en manos de un grupo de veinteañeros? ¿En verdad quiere que toda la vida sobre la Tierra dependa de los Titans y Nightwind? ¿Hay alguien cerca? ¿Alguien puede oírme? Nightwind, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Necesito médicos, necesito científicos Y necesito una jaula ¿Cómo lograrán los Titans contener al mundo bestia? ¿Qué es lo que trama Waller detrás de todo esto? Y por último ¿Cómo logrará Nightwind salvar a Batman? Descúbrelo Esto y mucho más en el próximo episodio de Titans Best World Solo por el Escuadrón Geek ¡Suscríbete al canal!